Acá nos encontramos con los amigos Vamos a hacer un poquito de música para todos ustedes Un agradecimiento al señor Pacheco A mi primo Diosito Tarazona Reyes Y bueno voy a tratar de acompañar Un servidor Dante Tarazona Reyes Para todos ustedes con mucho cariño Si cumple la fecha que todos se esperaban Para felicitarte con todo el corazón Decirte mi canto con todo cariño El todopoderoso eres su bendición De mi canto con todo cariño El todopoderoso eres su bendición Todos los señores me alegran con su calma Con rosas y caneles que adornan los jardines Los ángeles de cielo bajan al coronate Para que siempre goces de esta felicidad Los ángeles de cielo bajan al coronate Para que siempre goces de esta felicidad La verdad es que siempre goces de esta felicidad Los ángeles de cielo bajan al coronate Todos los señores me alegran con su calma Los rosas y claveles que adornan los jardines Los ángeles de cielo bajan al coronate Los ángeles de cielo bajan al coronate ¡Gracias!